El contexto del cuadro realmente grave, por el que está atravesando Silvina Luna, de estar sedada con respirador, internada hace 10 días así en el Hospital Italiano, una bacteria en uno de sus pulmones. Te pregunto Angie, ¿hoy podemos decir que en medio de este cuadro hay una buena noticia? A ver, hay una buena noticia, Guille, porque se despertó, porque ayer los médicos decidieron extubarla para comprobar si el medicamento que le habían dado para el funcionamiento de sus pulmones había funcionado. Y la realidad es que funcionó, Silvina está despierta, los médicos no lo pueden creer, pero hay que ser muy cautos. Ella está pesando 40 kilos, bajó muchísimo de peso y está hace muchos días en terapia intensiva, entonces hay que ser cuidadoso. Quiero leer un poco lo que fue, lo que la llevó a ella a terapia intensiva, para que entendamos por qué no podemos decir que si bien es positivo, es una buena noticia como si Silvina se fuera a recuperar, porque estaba en un coma farmacológico debido a que entró en un shock séptico. Esto quiere decir que tenía una infección generalizada, no solamente de sus riñones, como ya sabíamos, sino también de los pulmones. Por eso los médicos decidieron entubarla, decidieron sedarla, para que ella pudiera de alguna manera reposar y no tuviera que utilizar otros recursos. Bien. Bueno, me permitís Angie, porque sé que tenés más información, pero nosotros tenemos una noticia de último momento, con referencia precisamente al estado de salud de Silvina Luna. A ver, y tiene que ver con nuestro compañero Pablo Lallus, que trabaja aquí en esta casa, que fue el primero en comunicar en que Silvina Luna se había despertado, y que aparentemente estaba un poco mejor. A ver. Hola, Guille, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Anoche, hablando con allegados y amigos que tiene Silvina Luna, y dentro de todo ellos tienen una comunicación más directa con el hermano de Silvina, y con dos amigas, que son las que están todo el tiempo dentro de lo que es el hospital italiano, recibían esta buena noticia, que ella se había despertado y empezaba a respirar por sus propios medios. De todas formas, su estado sigue siendo reservado, pero es un buen síntoma, una buena información que recibieron los amigos más íntimos de Silvina Luna en hora de anoche del hospital italiano. Eso es todo lo que te puedo aportar por ahora. Habrá que esperar la confirmación oficial de esta información, y ver cómo transcurre durante esta jornada. Pero son mejores noticias las que recibió el entorno de lo que fue todas las jornadas de ayer. Bueno, hecho...